... Estamos con Cristian Contone. Cristian, la alegría primero de verte nuevamente en el arco. ¿Cómo viste el partido? Buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Sí, una alegría. La verdad, volver a jugar siempre es lindo. Y, no, contento. Contento por volver a jugar. Y, bueno, lo sabemos que lo nuestro es partido a partido. Nos cuesta. De local nos hacemos mucho más fuerte. Pero, nada, metiéndole con el corazón. Queda demostrado que jugamos bien, tenemos buen juego. Pero, bueno, siempre queda corregir algunas cosas que capaz que nos hacen no ganar los partidos. ¿Fue el mejor partido de camioneros en este torneo? Jugamos muy bien. Tuvimos muchos momentos buenos. Primeros tiempos, segundos tiempos. Regulares. A veces bajamos un poquito. Pero, sí, se notó mucho la intensidad del juego. Se nota que hay buena calidad de jugadores. Bueno, un abrazo. Felicitaciones. Buen trabajo, como siempre. Bueno, muchas gracias, Dani. Un saludo a mi familia, que siempre está ahí apoyándome. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.